Que te pedí, que no fueras de algo, prensío, que supieras que no hay en la vida tu amor, como mi amor. Yo no te vi, que cubrieran tus manos con él, y aunque quise robarme la luz para ti, no pude ser. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios, y así como soy. Yo te entrego mi amor, no tengo más, diré. Lo que yo puedo hacerte, no me importa entregarme a ti, mi condición. Que te pedí, que no fueras de algo, prensío, que supieras que no hay en la vida tu amor, como mi amor. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios. Y así como soy, yo te ofrezco mi amor, lo tengo más, diré. Lo que yo puedo hacerte, no me importa entregarme a ti, sin condición. Pero que te pedí, tú lo puedes al mundo decir, que supieras que no hay en la vida tu amor, como mi amor. Yo te doy, tú lo puedes al mundo decir, que no hay en la vida tu amor. Yo te doy, tú lo puedes al mundo decir, que no hay en la vida tu amor. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Stop? ¿Cómo lo hago? ¿Stop? ¿Bread, man? ¿Y el red bed? ¿Por qué? Lebre. 7